¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... Plop, 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 plop Valkyrie Profile 2, mi nombre es Atogox Y bueno, en el último vídeo fuimos al bosque de los espíritus que está por aquí abajo Pero ya nos puedo enseñar, ¿vale? ¿Para qué? Para volver a Deepan Porque todo este juego no va sobre Valkyries, no va sobre Odín Va sobre volver a Deepan, una y otra vez Salimos de Deepan, volvemos a Deepan Huimos de Deepan, volvemos a Deepan Nos presiden desde Deepan Nos vamos muy lejos y volvemos a Deepan En fin, en eso consiste este juego Ya estoy aquí, ¿vale? He estado en Sol de Estado... De hecho, he hecho el camino largo, ¿vale? Es verdad que se me ha olvidado Y fui por... por Vilnor y por la otra ciudad que no me acuerdo cuál era Coriander o no... Y me mandaron dos misiones extras, ¿vale? Me dijeron básicamente que... Tanto en la mina de Turgen como en el bosque antiguo Si acordáis del bosque, ¿no? Que eran dos misiones secundarias que había Que habían vuelto a parecer monstruos Hice las misiones Y en una de ellas me dieron Una... otra bolsa Para conseguir más objetos, ¿vale? De nuevo La zona no había cambiado Los enemigos eran igual de fáciles Solamente el boss de la zona De esas dos zonas Se había hecho mucho más difícil Me ha costado un poco Pero bueno, lo hice Lo digo para eso, ¿vale? Por lo demás Todo bien Todo igual y nada También pasé por algunos... O sea Hablé con todos los Angeir que teníamos por ahí perdidos ¿Vale? Por lo menos los que estaban en las ciudades Me di una vuelta rápida, ¿vale? Y nada Y conseguí algún que otro objetos pocos Pero algunos Vamos a volver al bosque perdido Ya sabéis cómo va esto, ¿no? O eso Me voy a tomar un té Y nada Va bastante bien de rendimiento normalmente Esto va un poco como la mierda Esta zona, pero bueno ¿Qué pasa? Empezamos con los problemas con los gatos O este es con el último Con el único que no hablé Creo que es la última vez Esto sigue estando así No sé lo que será, pero bueno Digo con este Que es con el único en el que no Dicenme que se cortara Por si no se ve una convención No se conoció Y ya no se vengan a salir Vamos a estar conectados con el oro Pues nada Nada nuevo tampoco Pocos me daban algo, ¿eh? Se supone que Con el paso de los Era todo recto, ¿no? Sí Y por la zona del puente roto Había que usar Esto No Se supone que mi destino se está conectado con lo de tu exceso Parece que mi destino se está conectado con lo de tu exceso No se supone que mi destino se está conectado con lo de tu exceso No se supone que mi destino se está conectado con lo de tu exceso No se supone que mi destino se está conectado con lo de tu exceso No 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 Ahora bien ¿Cuál es ese? Vale Era aquí, ¿no? Ok, ya voy, espérate Ahora sí que tenemos que ir a la zona inferior, ¿vale? Donde no nos dejaron ir hasta ahora Mira el mercader aquí, que es al lado A ver, venga Esperarse Dentro de cinco minutos, si no menos Estará madurando en la puerta ¿Va a volver a entrar? Vamos a ver, ¿qué lugar está inhóspito? Para salvarnos, echa un vistazo Me encanta porque es una ciudad perdida No hay gente, ni he, pero no soy un mercader Voy a ir aquí a comerciar Pada sagrada Buso He comprado otra Tengo dinero, así que Espada ígnea no es como la que tengo, ¿verdad? Creo que no hay mucho para elegir aquí Las paletas de verilio Ah, tengo uno, tengo uno Voy a pillar otro De esto también Eh, cristal tenebroso Por algún motivo Es valioso Eh Algo más Mira, de esto me falta uno, tío A ver Si sirven de algo, tío Porque yo de verdad En fin Pues nada Voy a por Creo que me interesa, ¿no? Antes de bajar al Antes de bajar al Laboratorio Voy a por Orbe, ¿no? Asumo que se mantendrán Imagino que el laboratorio será más difícil O sea, que habrán nuevos mausos, quiero decir Ya ves, como puedo llevar cuatro cosas Puedo llevar todo lo guay Ya está, ya está ahí el gato Me voy a ir, no, obviamente Me estoy haciendo el oro Me estoy haciendo el tesoro Y ya está Ya no puedo llevar más Por algún motivo Que normalmente Esperarse otra vez Venga No te pases por delante mía, tío A ver, perdón Que digo que normalmente Te dejan Una ranura Reservada Para Para los Para los Para los altares, ¿vale? Por si hay algún altar Con alguno Bueno En fin No me voy a ir más Yo ya ni me acordaba De los bichos que había aquí La de las zonas Los bichos Obviamente Son los bichos No son los mismos Que se la funde Que le voy a atacar Por Dios por un momento en vez de tinte de los enanos le doy tinte de los enanos está gracioso, pero bueno. Vale. esto ya para pasarlo no es que me lo voy a quedar porque es bastante bueno y como tengo prácticamente a todo el mundo veis veis lo que me queda no este si lo puedo cambiar en cuanto a este este subido si puedo y esta esta es la que daba todo el asco así que me voy a quedar con este y ya está que me hace un poco raro estoy un poco incómodo porque estoy con una manta porque tengo un frio horrible y 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 no y y y No, no, no. Hey, nos lo sabremos. ¿Está la que va a usar alguna vez? ¡Más tu blizzard! No, 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 no. ¿Pero qué hace el puto animal? mal. ¿Se supone que acaba de pasar? A ver, compañero, ¿tú que tienes sobrecarga equipado y eres idiota o qué te pasa? ¿Pero si no tienes sobrecarga por cómo me he hecho daño? ¿Que va a pasar? Pasa. ¡Es hora de comer! ¡La jegua electronica! ¡Les squeezedó, la jegua fonada de tubla! ¡Tengo que atraparlo! ¿ Teraz tienes ¿Es un reflejo de habilidades o de magia o algo? Con seguro que no lo sé, eh. Placer Blizzard! ¿Veis? ¿Esos avisan por dios? No hay más de ti. ¡Suscríbete ahora y nunca despertas! Espera, espera que no... Compré cosas de estas. Compré unas pocas pero no demasiado, eh. Eh... Voy a parar. Es la vuelta más tonta de la, por dios. Eh... Por adversidad, venga. Eh... Eh... Nunca me acuerdo de adversidad. Eh... Vale, eh... Es que como no me sé lo significado de la rune. Se me pasa. Sé que la de rayo era una, ¿verdad? Y la otra es la de la... Por dios. Uh, esto era regeneración, ¿no? O algo así. ¿Vale? Regenerar PV. Bueno, voy a esperar a tener más... Por dios. Eh... Ha que terminar con esta, vaya. No sé. Eh... Azúcar. Y ahora. Curación y lo otro. Voy a ponerle... Voy a ponerle... Esto. Esto. Eh... Esta tres cuartos lo mismo. Es que no sé si me queda... Esta se la puedo poner. También a ella. Incluso... ¿Algo más? No. Esto no puedo. Campo de fuerza 1000. Campo de fuerza 5000. Destructor de dioses. No sé si puedo. Creo que puedo. Creo que puedo. No. No, no tengo esas rugas. Si tengo esto. Combato solitario. Y me podría ponerlo... Sección esta vez. No lo sé. Me podría ponerlo otro. O es que ya... O ya lo aprendí. Flájalo de dragones. Nada. 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 Me atajillo antes. No puedo si estoy haciendo la otra. Esto no puedo, ¿no? Esta vez que me gusta. Me interesaría un montón, tío. Puedo poner curación. Y cuál era la otra. No. Yo creo que tengo alguna de esas. O no. A ver si se le ha equipado a alguien y no me da cuenta. No. 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 A ver, pues eh. O se queda, sí se queda, tío. Emmm... Esto. Vale, ahora había... aquí es donde estaba la máquina rara, ¿no? No podemos hacer nada con ella, supongo. ¿Qué tipo de máquina es esta? Vámonos. Vale. ¡Ah! No me acordaba. Pero el boss es Capricornio, pero yo creo que no me ha matado a otro. Me ha matado la boca, hijo mío. ¡No! ¡No! ¡Mira a qué putos! ¡Ah, que se ha movido! Y ya. Pues nada. Vale, no tendría que ir arriba porque no hace falta, ¿no? Es que tendría que venir aquí al laboratorio para algo, pero allí que, o sea, objetos no han aparecido nuevos. No, no tendría que ir. No, no tendría que ir. Vale, nada de usar magia, ¿vale? Me encanta. No, no tendría que ir. No, no tendría que ir. No hay nada de ningún tipo de magia, ¿vale? No, no tendría que ir. No tendría que ir. No tendría que ir. No tendría que ir. ¡Ay! heap... Tampoco pecado esto ahora mismo, eh. Pega bien, fuerte. Vas a curarme Me da pereza Por no curar al otro Estoy aquí gastando O sea, perdiendo vida como un tonto Entonces la otra tiene dureza ya, ¿no? ¿Está aprendido dureza? Y psicosoma le vendría muy bien Que he visto que tiene mucha magia Magia 125 O sea, si en vez de Perdón, me ponemos uno de los nervios Si en vez de Supervencia es que me gusta Pero él Debería hacer mucho más daño ahora Y la otra, sí En la dureza se lo puedo poner Pero tiene bastantes puntos de vida Ya, porque Al ser la de nivel más alto Más avanzado ¿Y para qué? Va a aparecer alguno de los otros Recordemos que estaban buscando Querían usar polvo Polvo de ghoul Para que ella pudiera pasar por la puerta Y luego de algún modo Resucitarla o quitarle Lo de esto de demonio De verdad O sea, me han hecho ir hasta aquí Para esto Este es muy hijo de puta Y al tener Venga ya Joder Esto es Lo que es En el mundo de De la gente mala Se conoce como el día a día ¿Vale? O lo que se conoce como Ser muy hijo de puta ¿Vale? Hacerte venir hasta aquí Nada más que para esto ¿Qué te entran ganas de decir? Pues mira No voy a hacer un combate más En mi puta vida ¿Vale? Me hago pacifista Y a tomar por culo Es que ahora Tenemos que salir de aquí Tío Es que Si me dijeras Que llegas aquí A Dipán Aquí ¿Vale? Y Desde aquí puedes irte Dices tú Vale Al mapa principal Digo vale Es que no Es que hay que volver al Al de esto Tío Al 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 Paso subterráneo Al Ay Dios De verdad Que bien No hay cuerdas No hay cuerdas de huida Cosas así En este juego Tío De verdad O sea Los objetos más básicos De un De un coso Esto Podrían 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 Pedrían Maravilloso. 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 Yo por si acaso utilizo todo esto, pero vamos, con el ataque esta me parece que es un sobraísimo. No, 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 no. Si nos fuimos de eso, mejor. No, no. Ahora tengo que cambiar a este. Lo cambio de... A que no ha subido de nivel, vale. A que también está aprendiendo habilidades. Por dios, cuantas habilidades ha aprendido con un solo objeto. No. 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 Sí. No. No. Hay alguien metiendo unos golpes interesantes. Yo te imagino que es esta, ¿eh? Porque ha aumentado su ataque. Un huevo. No. Parece que mi destino está entusiasmado con lo de tu señor. Ahora el rendimiento ha bajado, ¿dí? No entiendo por qué. No es mal que este sitio es esto. Tres pantallas de mierda, ¿no? Que si no, me iba a reirio. Uy, ¿ahora tengo que volver? ¡Oh, Dios! Por el camino este, de verdad. O sea, por Dios, ¿eh? Vámonos. No. A ver si puedo evitar los combates. Es que no me apetece nada. Y ahora el bosque de los espíritus, vamos. Vale. Hasta luego. No. No, contigo ya hablé. Pero no. Sí o no. La verdad es que algunos me dieron cosas y le di tan rápido al pasar los textos que ni me di cuenta de las cosas que me dieron. Pero bueno. Pero bueno. En la mayoría de los casos... ¿Veis? ¿Veis? Como te dan cosas excepciones cuando... No. 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 No, no... ¿El bifero no lo veis? ¿Cómo vamos de...? Paso de pararme a... Yo ya no tengo que ir hasta allí. Más mal que ya no hay... Que ya no hay los otros, tío. Aquí sí puedo, ¿veis? Aquí sí. Como ya he liberado todos los... Los de estos, pues me dejan... Me pongo... Vestir de daño, caído más lenta, no adquiere el gero, no... No, no... Podría haber uno como la bendición del oro, ¿no? Que te aumente la experiencia... Pero vale, experiencia, digo. Que te aumente la experiencia, pero sin requerir de... De... ¿Me entendéis, no? Pues... Mayor más... Vamos a lo fácil, ¿no? Por lo menos ya no hay elfo. Ehm... Vale, era por las... Por donde las flores, ¿no? Bueno, es que aquí esta gente... Es que no los puedo... A ver... ¿Por qué? ¿Me soy? ¿No tienes nada? A ver... Es que era el gero, ¿n? De nada... A ver... Tienes todo lo que quieras, porrío. Y esta gente, dándote elixir así por la puta cara, que tú quieras, compañero. No cae hambre, por nada. Esa muerta igual, pero bueno. ¡No! Se dice el colega. Vamos, vamos, vamos. ¿En serio? Ya, o sea, ya va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡No! ¡No! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. a aquí este tiene entreno también no Nivel 45 también, eh, fuera broma. El rollo este de... ¿En serio? Esperaba que saliera el... El modo devastador igualmente, pero bueno. Vale, vale. Vale, me sale, pero sin... ¡Ay, no! No me hagas cosas raras, pero de mierda. Tengo que confundirlo, pero bueno. Es que no puedo... No puedo estar... A ver... Me siento... Es que me voy alejando poco a poco, tío, porque... Otra cosa... Una cosa que tiene este piso... Es muy gracioso, ¿verdad? Es que no... Que está inclinada en alguna zona y tener una silla... Una silla con ruedas no ayuda, ¿sabéis? A ver... Ahora viejos... Oh... ¡Auuh! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Ahora no! ¡Para arriba! ¡Para arriba! No hace falta, vamos a hacer un rico C1, y ya hemos llegado. Once the powder starts kicking in, we run for it, got it? It's still not too late to turn back, we shouldn't do it, it's too risky. Loco, relax. How can you say that all of a sudden? Toma del tiro. There we go. Great, perfect timing. Alicia? Rufus, go ahead. No, I'm not going anywhere. Oh, that's a boss. Ah, that's a Seed. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. No, I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. No hay otra, ¿no? No. Perdón, perdón, perdón Oh no Por ahí Porque no son humanos como tal Cres, cres, y se van ¿Por qué se sacrifica? Nunca lo sabremos A lo mejor la madre de él o yo qué sé Tetoa sabe No estoy seguro Sin el reino Pues loco, póntelo Y la cargas hasta donde... No, da igual Mejor muérete y ya está Y que te cargue ella Rufus ¿Puedes caminar? Necesitamos rápidamente Pero es lo que digo, los otros son así Que son como... Como los... Angellar, pero no Osea, son soldados celestiales Se puede decir, no? No son humanos Podrían pasar este portón De hecho, vienen de allí Vienen de... De Valhalla De Asgard Es que me cuenta Tienen acceso VIP El control de abajo a la izquierda Llega cero El alma de Rufus desaparecerá Y acabará el juego En serio Pues nada de combatir ¡Ay dios! Puede ser más largo Este sitio Puede ser más enorme No lucho con nadie, vale? No me arriesgo De hecho, debería haber... Esto que acabo de hacer Debería haberlo hecho antes Por si acaso Por aquí o por donde... Es que no lo sé Por aquí o por donde... Y obviamente hay cofres también Y tesoros Pero... Párate tú ahora, loco Y si lo haces todo rápido Seguro que puede... Me voy a poner... Me voy a poner... Me voy a poner... Me voy a poner... Um... Esto... Paso, lobo Que algo... Por si tengo que luchar En algún... Ay, no puedo seguir por aquí Me voy a poner... Te cago en tu padre, loco Me iba a poner lo de flotar Pero paso, bueno... Es que si me pongo lo de flotar, no puedo coger objetos, tío. Y no me apetece. ¿Te hago? Parece que mi fecha está conectada con lo de tu... ¡Ay, Dios! Me he equivocado. Da igual. Voy a poner el modo rápido porque... ¡Ajá! Estoy aquí. Estoy del caos. Esto es aleatorio. Ahora sí, hombre. ¡Joder! ¡No! Me encanta este tipo de situaciones, ¿sabes? De verdad que me encanta tanto. Es que no puedo, tío. Es que no puedo. Que me quedo sin tiempo, tío. De verdad. Por Dios. Me voy a poner entretenido aquí con las mierdas. Y grabo otra vez la partida. Es que soy muy tonto. Da igual. Moriremos. No, lo peor es que... Claro. Al no haber... Esto no va a acabar bien. Lo peor es que... Lo peor es que... Al no haber hecho un guardado manual... Normal... Como no lo consiga... Como no lo consiga... Como no lo consiga... Como no lo consiga, me... Me quedo en el limbo, vamos. Tengo que repetir el... Por favor. El limbo, que entendéis, ¿no? El limbo, que entendéis, ¿no? No, no. Yo, no, no. No, no. No, no. Yo espero que durante los combates... Noooo... Nooo... No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no... No voy a... No, es que hay algunos combates que como... Que no era verdad. Que como me entretengan me pueden tener... Tres o cuatro minutos, vamos. Creo que no. Eh, no sé por dónde es, pero... Hasta luego. Ojo, creo que es por aquí. ¡Ah, que se mueve! ¡Ay, Dios! Mmm... ¿Cuál es, tío? Obviamente. Bueno. Venga. No le hago nada, tío, por Dios. ¡Mira! Que no vayas por éste, tío. Estas son las clases de combate que... ...tretienen un... ...bueno... 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 Ya voy... ¡Ay, Dios! ¡Maravilloso! Voy a quitar esto de en medio Creo que lo debería de poder matar O no Voy a quitar esto de en medio Voy a quitarlo O sea que el tiempo corriera durante los combates Esta mañana Voy a quitarlo 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 Menos mal eh Menos mal que me puse Le he puesto a todo el ataque especial Voy a quitarlo 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 Me he expulsado uno encima, ¡vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! De verdad, ¡no! ¡Ah! ¿Veis? Esto es lo que os decía. Vais, se puede usar muchas veces. Conseguí uno, no me acuerdo cuándo. Es que tengo que pasar, es que si no lo puedo Pero puedo ir directamente, puedo ir directamente por el hijo de puta Tío Tengo que yo dando la vuelta, podría ir recto No, 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 no Cuando llegas a un punto en el que las batallas ya no te gustan, sino reventivas Por eso, te las ponen de forma necesaria para seguir avanzando en el juego Tío, que me vas a silenciar a todo el grupo ¿Qué pasa? Porque el mago ya me parece aquí con 4. ¡Suscríbete al canal! No, deja de... Oye, pero ahora con el tema de lo... De lo silenciarme, tío. Eh... No... ¡No! ¡Coño, de verdad! ¡Que quiero avanzar! ¡Vamos! 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 Seguro que aquí... No puedo volver más adelante. Tengo que ir por cojones... Solo una vez. Pero es que me da igual. Los objetos que me den, vamos. No es el momento de que... Abrirte la puerta, compañero. Sinceramente. Eh... No sé por dónde es... A ver, por abajo no hay nada, pero... Por... ¡Ay, Dios! Parece que mi destino se está conectado con lo de tu senador. No hay nada... No hay nada... ¡Ah, ya hay silencio! A ver si le sirve de algo, porque lo mismo no sirve para nada, eh. Gato, de verdad, eres un gran fordito. Encima, se me ha pasado por culpa del gato. Pero de verdad, es que más combates así tediosos, tío, porque el que se tanquean, te tanquean y es que no... Y es de una vez lo mismo y lo mismo y otra vez lo mismo. Creo que falla porque está silenciado, ¿verdad? Sí. No hay idea de venir a morirse, ¿no? 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 No hay nada de dormir siempre. ¿Todos todavía están aquí? No hay estrellas. Tormento azul. Hombre, suena muy bien. No te voy a mentir. Y aquí arriba, ¿qué hay, tío? Imagino que tengo que usar los botones. Hijo de puta. Por favor. Por favor, me pones de los nervios, ¿eh? Por favor, gracias. De verdad, ¿eh? Yo muchas gracias. ¿Qué es lo que hay aquí? Esto no será veneno, ¿no? Te voy a venir a morirse de... Todo el mundo. Es lo que deseo ver. Si teniendo laición, los botones se despegue, liga. Lo que sé, no es bueno, ¿no? Los botones se despegue, diga. Y eso es bueno, ¿no? Gracias por ver el video. Quiero pensar que es por aquí, ¿no? Vale, es por ahí. Pero eso van a tres minutos. Vale. Pero yo qué sé. Ya se ha ido otra vez en la audio a por Panty. Ya está, ¿no? Vale, mira, va bien. No, no, no. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me están diciendo que por fin se les ha ocurrido un objeto para...? ¿Qué pasa? ¿No se les ha ocurrido hasta este punto del juego? ¿O qué pasa? Voy a ir. ¿Puedo llorar un poco? ¿Qué pasa si ahora vuelvo para atrás? ¡Ah! El contador se reinicia. ¡Qué salado! No sé, en algún punto a lo mejor... No hay nada aquí. En algún punto a lo mejor puedo volver ahí sin repercusiones, ¿no? Sin cuenta atrás y demás, pero... Debería dejarlo yo, en verdad. Llevo una hora y cinco minutos. Pero es que como no hemos hecho prácticamente nada... O sea, de nuevo ha sido... Eh... Los últimos quince minutos, diría. Muy bien. Muy bien. No sé si hay algún boss o algo y... No sé si hay algún boss o algo y... No sé si hay algún boss o algo y... No sé si hay algún boss o algo y... No sé si hay algún boss o algo. Qué joder... No sé si hay algún boss o algo yody... Oh, no. Igualito al colgado ese, eh?! O sea, veas, espera que me diga... No esperes no lo de placa... El arquero me ha dado la armadura de placa... Tiene sentido. ¿Qué me ha dado? ¿360 o me lo parecía? ¿365.000 o me lo parecía a mí? De nuevo, sé que en teoría debería dejarlo ya pero voy a avanzar un poco a ver si progresamos. ¡Ay Dios! Esto ya fue un poco más. No es muy boss, ¿no? Ni boss más bien. No es muy boss. No, no. 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 No. No empieces. Se parece que es menos tanque que el puñetero arquero aquel. Espera, vamos, que todavía no me fío una mierda ni un poco ni algo. Ñate puta. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que este tío tiene la... Sí, puedo sentirlo La cara pega al puño porque no ha cambiado esa postura Todo lo que lo digo ¿Y a quién le está hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una arma pesada y de doble filo Como está, ¿no? Si ya sabéis Bueno, hay un safe aquí o qué? Este ya es cachondeo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no lo he entendido No... sagrado y pacificador brillante un par de ellas gatitos verdes copa votiva oscura esto no sé lo que es pero en teoría puedo hacerlo voy a comprar mierdas de estas también mierdas de estas, por qué no yo de gato, ahhh de pájaro y de perro interesante voy a poner una, una está bien ahora de orical. ya no puedo no puedo elixir es relativamente baratos está bien no me lo habré untido todo néctar esto es interesante eh, pero es que valen muy caros como va a ir usandolo así ahí es salomón ok vale vamos a ver vamos a ver esta que tiene tres ataques y especial esta es la que conseguí antes un ataque puta mierda en verdad esta es mejor que armadura tiene una puta mierda no joder un poco de plata un poco de cristal bastante mierda la verdad ehm bueno pues nada ahora sí obviamente lo vamos a dejar por aquí ehm y ya para el próximo vídeo exploraremos Asgard en la medida de lo posible a menos que tal como demos un paso adelante nos digan que vayamos a Dipan cosa que no me extrañaría en fin espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo